Y Jungkook de BTS junto con RM y Jimin han iniciado el proceso para su servicio militar Sumándose a Jin, J-Hope y Suga Antes de su partida, Jungkook compartió una emotiva carta a ARMY Agradeciéndole su apoyo y prometiendo regresar a los escenarios con un lado más maduro Beat Hit Music también emitió un comunicado anunciando el alistamiento de los cuatro miembros restantes En otras noticias, se destacó la amistad entre Jungkook y Jimin en su reciente visita al aeropuerto de Gimpo Jungkook llamó la atención por su comportamiento de estrella pop Realizando incluso una breve actuación de su canción Standing Next to You Además, se señaló que Jungkook lució una sudadera especial de la marca Graphician Mind Propiedad de su hermano Jong-Jun-Hyung ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, la noticia más reciente sobre Jungkook involucra una colaboración con Justin Timberlake en el remix de 3D Esto generó controversias debido a la postura de Justin sobre la crisis en Palestina Algunos ARMY expresaron su apoyo a la canción, separando la acción de Jungkook de las opiniones de Justin Mientras que otros criticaron a HYPE y anunciaron que no respaldan el remix debido a diferencias morales Y desacuerdos con las acciones y opiniones de Justin Timberlake Y esto ha generado un debate dentro de la comunidad de fans de BTS Y también este lugar que tendrán los integrantes de BTS en 2025 cuando sea el comeback Y Casa Roots lanza vasos edición limitada de BTS BTS es uno de los grupos más grandes de la actualidad Y tiene sus propios personajes BT21 Recientemente estos personajes han sido incorporados en una nueva colección de vasos de edición limitada En la tienda Casa Roots Casa Roots es la primera franquicia en introducir el té con tapioca en México Y ha ganado popularidad gracias a su amplia variedad de sabores Como taro, liche y vainilla manila En colaboración con BT21 la tienda ha lanzado bebidas de edición especial con imágenes de estos personajes La nueva edición de vasos de BT21 de Casa Roots es aún más especial Ya que los vasos tienen la forma de la cabeza de los personajes animados Los ARMY ahora pueden adquirir estos vasos que representan a Tata, Chimin, Kuki, Shuki, RJ, Koya, Mang y Bang Estos vasos no solo son una adición a la colección de los personajes del grupo Sino también pueden utilizarse como vasos convencionales Los nuevos vasos 3D de BT21 estarán disponibles en todas las tiendas de Casa Roots desde el viernes 17 de noviembre Dado que se trata de una edición limitada Los fans deben actuar rápidamente para asegurarse que puedan completar la colección En la página oficial de la marca, cada vaso se ofrece por $345 con descuento En comparación con el precio original de $385 También Casa Roots ofrece pines de BT21 Checa las existencias en store.cazabarots.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!